Si no sabes hacer esto, todo lo demás que aprendas de la guitarra no te va a servir Gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar haciendo un tutorial que la verdad me preguntan muchísimo y que nunca lo he hecho Y que es un tutorial que les va a servir tanto como si te compraste la guitarra hoy y no tenés idea de lo que tenés que hacer Te va a servir para eso Y si venís tocando hace un par de años también Porque siempre está bueno corregir algunas cositas, algunas mañas que nos agarramos los guitarristas Que dificultan un poco el progreso después Así que les va a venir bien para todos Antes que nada gente, les quiero dar las gracias como siempre a todos aquellos que me dejan su me gusta, su comentario Se suscriben al canal, si es la primera vez que llegas a un video mío Te invito a que pases, que te suscribas al canal, que tenés un montón de tutoriales como este para seguir aprendiendo Y lo mismo si no me seguís en mis redes sociales, que estoy en ellas como arroba clases de guitarra facundo Todo eso es completamente gratuito, que me sigas, te lleva 30 segunditos Y la verdad me ayuda un montonazo, así que te lo voy a agradecer Arrancamos con el video gente El día de hoy me quiero centrar en la lectura de acordes Que es algo que lo subestimamos muchísimas veces, sobre todo guitarristas que ya vienen tocando Se lo subestima, se dice no, este dibujito, este diagramita yo lo puedo hacer Y muchas veces se mete la pata con eso Y lo veo en guitarristas avanzados Ni hablar de esto a la gente que quizás es tu primer tutorial de guitarra Si esa es tu situación, te incentivo a que sigas y que te quedes Que vas a aprender un montón de cosas y que está buenísimo, que vas a disfrutar un montón Entonces me voy a centrar en la lectura de esto que aparece acá Esto es un acorde, es uno de los acordes más básicos La idea de hoy es aprender los tres acordes más comunes que utilizamos en la guitarra Y cómo se leen y cómo entender este tipo de gráficos Y cómo tocarlo correctamente A eso me voy a centrar Para esto tenemos que entender tres cosas Que son pilares fundamentales Si no me acuerdo de eso, corro el riesgo de meter la pata en algún momento Nosotros vamos a tener diferentes parámetros acá Por ejemplo Acá arriba yo tengo numeritos de cuerdas Que están muy chiquititos acá Pero básicamente a eso responde algo en lo que podemos meter la pata muy seguido En todos los instrumentos de cuerda El número de cuerda siempre se cuenta de abajo para arriba Es decir, cuando digamos cuerda 1 Estamos hablando de la cuerda más finita La cuerda de abajo de todo Por consiguiente cuerda 6 arriba de todo es la cuerda más gruesa Entonces, ¿de qué me va a servir entender esto? Que al momento de ver este tipo de diagramas Que lo más común es que lo encuentres así en vertical Lo que estamos viendo en el dibujito es básicamente esto Son los primeros tres casilleros de la guitarra Esta sección de acá Es eso lo que está representado Pero al ser nuestra primer cuerda La cuerda 1 Vos vas a tener, al contrario de lo que diría el sentido común Tu cuerda 1 no va a ser esta Tu cuerda 1 va a ser esta Entonces, todo lo que hagamos Tiene que estar pensando en que cuerda 1 está acá Va a ser súper importante que te acuerdes de eso Segunda cosa a tener en cuenta Van a ser los números de casilleros Estas divisiones horizontales que aparecen acá Que tenemos casillero 1, casillero 2, casillero 3 Y el 4 también Pero no le puse el numerito Porque no lo necesitábamos Por lo menos para este acorde Vamos a ver que algo común Que sucede con estos numeritos de los casilleros Es que se suele poner en números romanos Eso es muy probable que me lo encuentren En algún libro, en alguna página de internet Que busque info Eso es lo siguiente Entonces tenemos numeritos de cuerdas Y por acá abajo, a ver si llego a señalarlo Por ahí, numeritos de casilleros Y lo último que me resta saber De estas tres cosas que yo decía que eran fundamentales Y creería yo que es la más importante de todas Es los dedos de la mano izquierda Nosotros esto, en el caso de que toquemos como diestro Que es lo más probable Es raro que toquemos como zurdo Si sos zurdo para tocar la guitarra Es todo lo mismo pero espejado Si sos zurdo estás acostumbrado A que todas las cosas estén al revés Entonces Tenemos acá Mano izquierda Lo que me indica acá Es que cada dedo le va a corresponder un número Salvo el pulgar Que este es el que va a ir acá atrás Ese no vamos a necesitar que pise notas Pero todos los demás sí Entonces Vamos a tener que el índice es dedo 1 Mayor dedo 2 Anular dedo 3 Meñique dedo 4 Importantísimo Entonces acordate Números de casilleros Números de cuerdas Y números de dedos Con esa info podemos tocar todo lo que pongamos ahora Entonces Vamos por partes acá Saco la manito Esta Así no nos molesta tanto en la pantalla Tenemos Yo me voy a fijar este dibujo Y lo que tengo que empezar a hacer Es como unir coordenadas Vamos a ver que El numerito 1 Este numerito que está redondeado con azul Yo los puse en colores Para que queden más lindos Pero pueden ir en blanco y negro Pueden ir Inclusive muchas veces Lo vas a encontrar que ni siquiera tiene el número Indicándote con qué dedo Lo cual a veces Es un poquito dificultoso O nos complica las cosas Teniendo en cuenta si Todavía no sé muchos acordes Y no sé la postura correcta Entonces corro el riesgo de enredarme O de hacerme lío con eso Entonces Dedo 1 Yo me voy a fijar acá Está justamente sobre esta línea Que le corresponde a cuerda 4 Acordémonos eso Y en cuanto a casillero Está acá Lo que le correspondería a casillero 2 Entonces es Dedo 1 Que es el índice En cuerda 4 Casillero 2 ¿Cómo voy a hacer? Siempre contando de abajo para arriba Ojo con esto Cuerda 1 Cuerda 2 3 4 Estamos acá En la cuerda 4 dijimos Casillero 1 Casillero 2 Quedaría por acá este dedo ¿Y qué tengo que tener en cuenta Al momento de pisar acordes? Acá metemos la pata muchas veces Tiene que ver con esto Yo voy a buscar Idealmente El dedo tiene que estar pisando la nota En el centro del casillero Eso sería lo ideal Lo perfecto ¿No? Ahora Va a pasar muchas veces en acordes Que te queda cómodo Ponerlo en el medio Y hay veces que va a costar un poquito más Y va a quedar un poco corrido No va a haber tanto problema con eso El problema Va a estar Cuando yo toque estas piecitas de metal Si yo toco eso Mientras no lo toque ¿Está todo bien cuando toco? Aparecen esos ruiditos Si me aparecen esos ruiditos Es porque posiblemente O tengo que aplicar Un poquito más de fuerza En esta mano En los dedos Que están apretando las notas O quizás corregir un poquito Que puedo estar corrido En ese sentido Eso por ese lado Y lo otro En lo que también Solemos meter la pata Es que muchas veces Se piensa que las notas Se pisan con esta parte del dedo Con la yema Propiamente dicha Pero no Las notas las voy a pisar Con la punta del dedo De hecho Las marquitas de los dedos No sé si Creo que se llega a ver en la cámara Están en la punta de los dedos Esto pasa acá Entonces Dijimos Dedo 1 El índice Cuerda 4 Siempre bajo para arriba Casillero 1 2 Dejo ese dedo ahí Me voy al dedo número 2 Acá Que está en cuerda 3 También en casillero 2 Dedo 2 Era este El mayor Tenemos acá Dedo mayor En cuerda 1 2 3 Casillero 2 Al igual que la nota Que estaba arriba Y me resta por último Dedo 3 Que está ahí Dedo 3 Que es dedo anular Que ese está en el mismo casillero En el 2 Pero Casi abajo de todo En la cuerda número 2 Es decir Quedaría mismo casillero Una cuerda abajo Ahí estamos Y algo para tener en cuenta Si Son tus primeras clases O tus primeros tutoriales De guitarra Es que Por más que vos pises Estas 3 cuerdas Le pegás a la 6 En la guitarra Cuando tengamos algún acorde Alguna posición En la que no le tengas Que pegar alguna cuerda Posiblemente Encuentes este diagrama Con una X Por acá arriba A esta altura En la cuerda Que no se le deba pegar Ahí tenemos acorde de la mayor Vamos a ir al siguiente acorde Y ya nos va a ser Un poquito más fácil Lo vamos a ir siguiendo Con el mismo criterio Acorde de re mayor Este también Es bastante común Y vamos a ver Que utiliza dedo 1 2 y 3 Al igual que el la mayor Dedo 1 ¿Dónde está? Me fijo acá Cuerda número 3 Siempre contando como 1, 2, 3 Cuerda 3 Casillero 2 También Es decir Cuerda 1, 2, 3 Siempre desde abajo Casillero 1 Casillero 2 Queda acá Dedo índice Con el re mayor A veces meten la pata Los guitarristas Presten atención a esto Dedo mayor Está en primer cuerda Abajo de todo En el casillero 2 También Ahí Y dedo 3 Que es el anular Está en segunda cuerda Pero casillero 3 Es decir Acá estamos en el 2 Debería ir acá Ahora Ese es el re mayor Como va Digamos de fábrica Muchas veces veo Que los guitarristas Meten la pata en esto Y me queda El dedo mayor arriba Y el índice abajo No está mal El acorde Te va a sonar bien Eso es importante Entenderlo Si yo le cambio Algún numerito De esto Es que el acorde Suena mal No, no suena mal Sino que tiene que ver Con una cuestión De comodidad De que esto está pensado Ya desde antes De que yo aprendiese A tocar la guitarra Y mucho antes Que aprendiese Los que me enseñaron a mí Ya está pensado Con la idea De que esas posiciones Sean lo más cómodas Posible al momento De cambiar entre un acorde Y otro Que es la dificultad Que vamos a tener En una primera instancia Cuando aprendemos la guitarra Entonces tengo Acorde de la Que hicimos primero Acorde de re Y vamos a mi mayor Algo para tener en cuenta Es que de las notas Que nosotros conocemos De toda la vida El do, re, mi, fa, sol, la, si Por más que no la sepa tocar Pero sí de nombre Vamos a entender que Cada una de esas notas Tiene su acorde mayor Y su acorde menor Es decir Existe do mayor Do menor Re mayor Re menor Mi mayor Mi menor Etcétera Toda la vueltita Le pegamos esa escala Y nosotros hasta ahora Vimos la, re y mi mayores Existen esos tres mismos Pero en modo menor Nosotros por ahora usamos estos Que son los primeros Y los que te van a servir Para aprender un par de canciones Desde el comienzo Vamos a ir con acorde de mi Ya vamos más rápido Dedo uno Está en cuerda tres Casillero uno Fíjense que está acá Al principio de la guitarra Entonces va pegadito acá Ojo con eso Veo muchas veces Que arman los acordes Y quizás no le presto atención A qué espacio hay acá Ponele Como que el mi me queda acá ¿No? Sino que tiene que estar al principio Casillero uno Tengo dedo dos Que es dedo mayor Está en quinta cuerda Casi arriba de todo Casillero dos Y dedo anular Está en cuerda cuatro Una cuerda bajo Casillero dos también Entonces tenés La mayor Re mayor Mi mayor Y vuelvo a la cordela En este caso Bien gente Con esos tres acordes Podemos tocar un montón de cosas Por ejemplo Algo Esto muy básico Si empezaste hoy Ya los que vienen tocando Esto les va a resultar Bastante fácil Supongamos Feliz cumpleaños O el payaso Plim Plim Que tiene la misma música Vos venís Con acorde de la Que lo cumpla Feliz En lis Me voy al acorde de mi Ahí Que lo cumpla Feliz Todos golpes para abajo Estoy haciendo bien bien básico Que lo cumpla Feliz En el segundo feliz Volvés al la Fui de la Mi Volví al la Que lo cumpla Ay, da, da Ahí cuando decimos el nombre Del agasajado Vamos a re Después me voy a ir al mi Y en el último feliz Vuelvo al la Entonces repito Tengo la Mi Mi, 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 la La, 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 re, re Mi, 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 la Tranquilamente podría ser Lo primero que aprendes Hay un montón de canciones Con tres acordes Esto es súper elemental Y está bueno También si es tu primer clase Agarrar y decir Che, ya me suena algo Acá Es importante eso A veces uno se frustra Porque si estoy aprendiendo No me suena nada Eso podría ser tranquilamente Lo primero que toques Tenemos muchos más tutoriales En el canal Así que Suscribite Que te vas a encontrar Con un montón Si te compraste la guitarra Hace poquito Y decís Che, esto que hice Lo hice bien Pero no me suena bien Es que probablemente Esté desafinada la guitarra Si la guitarra está desafinada O tenés la duda Te dejo por acá Un video donde expliqué Cómo afinarla De oído O cómo afinarla Con el celu Si no entendemos Nada de nada De música Y me compré la guitarra Y tengo el celu común Uno común Sin grandes cosas Me puedo bajar una app Que es gratis Y me ayuda a afinar Ahí Eso lo expliqué todo En este video Así que Pásate por ahí Suscribite al canal Seguime en mis redes sociales Que estoy como Arroba Clases de guitarra Facunde Contame en los comentarios Qué te pareció este tutorial Si se entendió Si querés ver Algunas cuestiones más Y los que ya vienen Siguiendo al canal Qué otras cuestiones Quizás de lo básico Que a veces nos viene bien Repasar Estaría bueno Que vayamos viendo En el canal Gente querida Si quieren apoyar mi trabajo Lo pueden hacer también A través de las plataformas De Patreon y de Cafecito Que están los links Por acá abajo Donde si se suscriben ahí Tienen además Contenido para descargar De los tutoriales Que vamos viendo Tienen pistas Tienen PDF Que están listos para imprimir Y también pueden apoyar Mi trabajo A través de Los links de Mercado Pago Que andan más o menos Por acá O el botón Supergracias Que anda por este lado Si no tenés la posibilidad Económica Igualmente No te olvides del otro Me gusta Comentarios Suscribirte Compartírselo a alguien Que le pueda llegar Interesar Y seguirme en mis redes sociales Como Arroba Clases De Guitarra Facundo En TikTok En Instagram Todo eso es gratuito Y me ayuda un montonazo A mí y a cualquier creador De contenidos Algo súper importante Que quizás uno del otro lado No le da tanto valor Pero a nosotros Nos ayuda un montonazo Gente querida Les mando un abrazo enorme Y nos estamos viendo En un próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!